Música Quiero invitarles a que vayamos a la Biblia, al Evangelio de Lucas capítulo 3 y versículos 1 y 2. Lucas capítulo 3 versículos 1 y 2 y leemos ahí lo que dice la palabra del Señor. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, Poncio Pilato era entonces gobernador de Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, su hermano Felipe era tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias era tetrarca de Abilinia, Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. No sé si te das cuenta del cuadro que se nos está pintando aquí de la estructura político-religiosa que existía en el tiempo cuando Jesús inició su ministerio. Desde el punto de vista político vemos que Roma imperial dominaba todo aquel mundo de aquel entonces. Así que desde el emperador que se nos presenta ahí como Tiberio César y también todos los que gobernaban, Palestina en aquel entonces, Galilea, Judea y demás y las regiones circunvalantes, todos eran satélites de Roma. Roma los había puesto allí de manera que Roma era la que supervisaba, monitoreaba y regía la gobernatura de todas aquellas localidades. Desde el punto de vista religioso, pues Anás y Caifás eran los sacerdotes, eran los líderes religiosos en aquel entonces. La religión de Judea, la religión de aquel tiempo era monoteísta, o sea la religión judaica era monoteísta, se creía en un solo y verdadero Dios, nosotros creemos eso también, ¿no? La vida religiosa y social estaba regida por la ley de Moisés, lo que se conoce como la Torá, y los escritos de los profetas, era la Biblia de aquel tiempo. Pero había una cultura que permeaba toda la sociedad y aquel mundo de entonces que era la cultura helenística, que fue introducida por Alejandro el Grande o Alejandro el Magno. De momento pienso que la gente en aquel entonces tenía un pensamiento griego, y es interesante ver como en este tiempo hay mucha gente que todavía tiene un pensamiento griego, a pesar de que el mundo ha cambiado y que distan más de dos mil años desde el relato que nos hace aquí Lucas. El idioma, por lo tanto, el idioma universal que se hablaba era el idioma griego. Jesús, por ejemplo, hablaba tres idiomas. Jesús hablaba hebreo, koiné, Jesús hablaba griego y Jesús hablaba arameo también. Hay algunas expresiones, por ejemplo, que encontramos en la Biblia donde Jesús habló en arameo. Por lo tanto, Jesús era trilingüe. Y me imagino que los discípulos, aunque eran personas que eran, como dicen algunos, incultas, y eran sencillos pescadores, hablaban también griego porque era el idioma, que en aquel entonces era el idioma oficial. Hoy en día no es el griego, el idioma oficial, ¿cuál es? El inglés, el idioma universal, por así decirlo. Y es el idioma oficial en este país, en Inglaterra y en otros países más. En cuanto a la educación y la filosofía, la educación griega y las ideas filosóficas también afectaron a algunos sectores de la sociedad judía. También había una dominación política en la nación judía, como dije hace un momento, estaba bajo la ocupación romana, lo que significaba impuestos pesados. Porque en Roma el imperio tenía que ser sustentado por los impuestos de todos sus satélites. Y siempre había presencia de soldados romanos, ya que en Judea, toda aquella región de Galilea, todo lo que era Palestina, era parte del imperio romano también. La paz romana era algo que había traído Roma como un intento, por así decirlo, de mantener estabilidad en la zona, y lo había logrado bastante en el territorio que abarcaba su imperio. Y también había logrado crear una serie de caminos por todas partes del imperio, de tal manera que en ese tiempo comenzó a surgir ese refrán que todavía nosotros usamos hoy, de que todos los caminos llevan hasta Roma. Así que de alguna forma esa red de caminos conducía finalmente a la capital del imperio. Las clases sociales que existían en tiempos de Jesús comenzaban con los sacerdotes. De ahí seguía con los levitas, pasaba por los fariseos, después los escribas, más adelante venían los celotes y finalmente el pueblo común. Esas eran las clases sociales, eran seis clases sociales que coexistían en el tiempo de Jesús. Pero la gente estaba hastiada ya de religiones y de filosofía sin sentido. La gente estaba aburrida de mensajes que no habían producido ningún beneficio al alma. Por lo tanto ellos querían algo totalmente diferente. Elena White cuando habla precisamente del tiempo en que Jesús vino a la tierra, dice que todo estaba preparado para arribar el Hijo de Dios a este mundo. Es por eso que Pablo cuando escribe más tarde, en Gálatas capítulo 4, él dice, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido debajo de la ley. O sea que Cristo vino en el momento en que la fruta estaba madura. Vino en el momento preciso en que era necesario hacer un cambio de estructuras y que el Evangelio realmente pudiera llegar a cada corazón. Por lo tanto la obra de Jesús se concentró en tomar al hombre en el lugar que se encontraba y elevarlo a la condición de Hijo de Dios. Y para lograr resultados positivos, Jesús tuvo que ir adecuando a sus métodos dependiendo de las personas con las cuales se encontraba. Y voy a hacerle más o menos un resumen a ustedes, tomando las diferentes clases sociales para que podamos ver cómo Jesús adaptaba sus métodos a las diferentes clases con las cuales se encontraba. Empecemos por los pobres y los marginados, que eran los más rechazados por la sociedad, eran aquellos que eran denigrados. ¿Cómo trató Jesús con la gente pobre y con los marginados? Primeramente Jesús utilizó con ellos muchos milagros y sanaciones. Un ejemplo que le doy al caso del ciego Bartimeo, allí en Jericó, que fue sanado por Jesús. Y también en la forma de enseñanza Jesús usaba parábolas sencillas para que la gente pudiera entender. O sea que con los pobres, con los marginados, Jesús trataba de que el mensaje fuera bien diluido para que ellos pudieran asimilarlo y que mejor que precisamente las parábolas. Ahora con los líderes religiosos y con los eruditos, Jesús tomó otra medida. ¿Cómo actuaba Jesús con esta clase? Vemos a Jesús muchas veces enfrascados en debates y discusiones teológicos con esta gente. Por ejemplo, en Mateo 22, versículos 15 en adelante, se menciona el pago de los impuestos. Vinieron allí a preguntarle a Jesús si era lícito dar impuestos al imperio romano. Y ustedes recuerdan la respuesta de Jesús. Pidió que mostraran la moneda, preguntó cuál era la efigie que estaba en la moneda, y dijeron de César, y bueno, dar a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. O sea, llegaba a las mentes inquisidoras con esta forma de enseñanza. Muchas veces había enfrentamiento en relación con las Escrituras. En Lucas 4, se menciona cuando vino a Nazaret, donde había sido criado, y dice que se levantó a leer. Y ahí abrió el libro del profeta Isaías, y leyó lo que el Espíritu Santo habría de hacer a través de la obra del Mesías. De manera que de esta forma comenzó a reprender y a remover los criterios que había en aquella época, en esta clase predominante de religiosos. ¿Cómo actuó Jesús con los discípulos y también con sus seguidores? Muchas veces Jesús, en esas reuniones que tenía, utilizaba enseñanzas directas y de formación personal. Un ejemplo es el Sermón del Monte. Cuando usted lee Mateo 5 hasta el 7, que ahí encontramos el Sermón de Jesús. Ese Sermón fue dirigido por Jesús a sus discípulos. No estoy diciendo que los 12 discípulos. Estoy diciendo a todos los discípulos que le seguían. Los 12 fueron escogidos por Jesús para formar con ellos su iglesia. Era el cónclave, era la directiva. Pero todos los que seguían a Jesús eran discípulos de Jesús. Y el Sermón del Monte, pues, trata precisamente de todas aquellas enseñanzas, de todas las leyes y demás, reglamentos, normas de conducta, que Jesús esperaba a sus discípulos siguieran. Por lo tanto, él enseñaba a sus discípulos con estas cosas. Además de esto, Jesús, siguiendo el axioma de que el maestro debe ejemplificar lo que enseña, o sea, que el precepto sin el ejemplo de nada vale, Jesús mismo ejemplificaba lo que él hacía, lo que él enseñaba. Y ahí lo vemos en Juan capítulo 13, enseñándole a los discípulos una lección muy importante relacionada con la humildad en el lavamiento de los pies. Eso fue para ellos una lección que jamás se les borró de sus mentes. Y Jesús les dijo, ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Con los gentiles y samaritanos, Jesús siempre trató de romper todas las barreras culturales. Un ejemplo, por ejemplo, lo encontramos ahí en Juan capítulo 4, en su encuentro con la mujer samaritana. Los judíos, número uno, no trataban con samaritanos. Número dos, no conversaban con mujeres. La mujer podía conversar con su esposo, pero ver a una mujer conversando con un hombre en la calle, vaya, eso era un problema ya. Un problema moral, un problema de, un delito eso. Así que Jesús en aquel momento rompió ambas cosas. Conversó con una mujer en esos momentos, y siendo judío, pues conversó con una samaritana. Por eso la mujer samaritana le hizo una pregunta a Jesús. ¿Recuerdan ustedes la pregunta? ¿Cómo tú siendo judío, hablas conmigo? Y esa forma de Jesús, de romper barreras, fue lo que trajo como resultado que después, esa mujer convertida en discípulo, hizo una obra en su localidad, y muchos recibieron a Jesús, y aceptaron también el evangelio. En el mundo de hoy hay barreras también. En el mundo de hoy hay muchos tabúes, que como iglesia tenemos que derribar, tenemos que destruir. Barreras que se encuentran en la gente secular, barreras que las encontramos también en hermanos de otras denominaciones. Y tenemos que también, con el método de Jesús, romper esas barreras para poder llegar a esos corazones, que todavía no han conocido la verdad, tal como nosotros la tenemos. Con este tipo de personas, también Jesús usó milagros y señales. Ahí lo tenemos con el centurión romano, que vino a pedirle que sanara a su siervo. Y Jesús no le dijo, mira, tú eres un centurión romano, yo no puedo hacer eso, porque yo tengo que hacer mi obra en la casa de Israel. No, Jesús sanó al siervo del centurión romano. Y eso nos muestra a nosotros, que no hay ningún tipo, entiendan bien esto, no hay un tipo de impedimento que nos prohíba poder llegar a todo tipo de personas con el mensaje del Evangelio, y sobre todo para hacerles bien. Toda persona debe ser una persona, valga la redundancia, a la cual debemos llevar ese precioso mensaje. Deben ser para nosotros terreno fértil, en los cuales trabajar, para llevarlos a los pies de Jesús. Tal como Jesús hizo. Lo vemos con los pecadores y recaudadores de impuestos. Gente marginada también. Ahí lo encontramos con saqueo, comiendo con saqueo. Después de haberlo llevado a la aceptación del mensaje que él quería compartir, Jesús se reúne con saqueo y con todos sus amigos, que eran también como saqueo, para compartir los alimentos. Lo vemos también relacionado con la mujer adúltera. Una mujer que realmente había roto la ley, había quebrantado los mandamientos, había quebrantado el séptimo mandamiento, y que merecía la muerte. Sin embargo, vemos a Jesús levantarse por encima de las estructuras, y aún de la misma ley, perdonando a esa mujer, no condenando a la mujer, y dejándola ir libre. Ah, pero no en balde. encontramos también en el mensaje del santuario, cuando estudiamos el santuario, sobre todo esa parte del lugar santísimo, nos damos cuenta que siempre por encima del propiciatorio, había una luz radiante que era la Santa Chequina. La Santa Chequina era el símbolo de la presencia de Dios Padre. Dentro del arca había una ley que exigía la muerte del pecador, porque la paga del pecado es muerte. Pero por encima de esa ley, había una tapa que cubría el arca que se llama el propiciatorio. Dice el apóstol San Juan, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 2, él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. De manera que Cristo es ese propiciatorio, era la tapa que se interponía entre la demanda de la ley y la justicia de Dios. Por eso es que dice la sierva de Dios, que por encima de la justicia de Dios, está su misericordia. Y Cristo lo mostró en esa ocasión. Como ustedes ven, Jesús siempre trataba de llegar a todo tipo de personas, no importa su extracción social, no importa el nivel cultural, no importa ni siquiera la nacionalidad. Jesús trataba de alcanzar a todos para acercarlos al Señor. En una cita muy conocida de Elena White, ella dice, esto está en Ministerio de Curación, página 102, sólo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Cuál método? El de Cristo. O sea, todos los métodos hasta cierto punto pudieran ser buenos. Queremos buscar métodos que de alguna forma sean adecuados para el tiempo en que vivimos y para cada nacionalidad y cada generación. Hoy en día los sociólogos hablan de los tipos de generaciones que convivimos todos juntos. Yo, por ejemplo, pertenezco a los Baby Boomers. Ya de los Baby Boomers no quedamos muchos, pero todavía estoy en pie para ser un representante de los Baby Boomers. Pero ahí tenemos la última generación, la generación Z o la generación Z, que son todos estos muchachos que están aquí. Ya la generación Y o Y ya pasó. ¿Cuál viene después de esa? No lo sé. Lo que estoy queriendo decir es que conviven muchas generaciones con diferentes cualidades, virtudes, idiosincrasia, líneas de pensamiento. Nosotros los Baby Boomers somos más estructurados. Dependemos más de lo que está escrito. Tratamos de ser fieles a los preceptos. Tratamos de tener las cosas organizadas, que la plataforma esté organizada, que el púlpito esté en su lugar, que yo soy víctima de lo que es cuestiones de... ¿Cómo se llama esto? Ahora se me va la palabra de la mente. Esos somos los Baby Boomers, se nos van las palabras. No aprendemos inglés y se nos olvida el español. Me gusta ser simétrico, me gusta tener el púlpito en el medio. Mira este púlpito, por ejemplo, y lo veo que hay una línea ahí en el centro que me define más o menos la mitad de la iglesia. Dice, si yo veo que esto está corrido para acá, lo trato de mover para este lado para que esté al centro. Esos somos los Baby Boomers. Pero, ¿qué pasa con esta generación, que es la generación de mi hijo, que es la generación Y, o la Y, o la Y? No les importa nada. No les importa que el púlpito esté allá o esté acá. No les importa si eso está arriba o está abajo. No les interesa. No son programados, no son estructurados. Viven la vida como viene. Sencillamente es así. Y nosotros, que somos más rígidos, pues tratamos de hacerlo entrar por el aro. ¿Y qué conseguimos? Absolutamente nada. Más bien lo que conseguimos, crear tensiones entre las diferentes culturas, diferentes edades, diferentes generaciones. Jesús trató de acomodarse a ese patrón. Y trató de llegar a cada cual en su contexto. Elena White dice, Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Cuál es el método de Cristo? El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Eso es algo muy importante. O sea, lo primero que tenemos que hacerles sentir a la gente es que queremos ser bendición para ellos. Que queremos hacerles bien a la gente. Y eso se revela no solamente en palabras. Eso se revela también en actos, en hechos. Dios, usted puede decirle mil veces a su esposa que la ama. Pero si usted no le muestra a su esposa que la ama, si usted no la saca de vez en cuando a un restaurante, no digo que la saca afuera porque algunos acostumbran sacarla afuera al patio, no estoy hablando de eso. Pero si usted no la lleva un día, un aniversario, por ejemplo, un cumpleaños, un ramo de rosas a su esposa, no olvídese, por mucho que usted le diga que la ama, ella no va a entenderlo, a menos que usted le pruebe realmente. Por eso muchas esposas le dicen a su esposo, muéstramelo con hechos. Y eso es un ejemplo que estoy poniendo, pero eso sucede entre padres e hijos, sucede en todo ambiente también. Jesús trataba de hacerle ver a la gente que Él las amaba y que estaba interesado en hacerles bien. Les mostraba simpatía. ¿Qué cosa es simpatía? Hay dos palabras importantes que conjugan en este aspecto. Empatía y simpatía. Pero son diferentes las dos. La empatía es que usted se duele cuando ve lo mal hecho. Eso es empatía. O sea, usted ve a una persona que está muriéndose de hambre, que no tiene trabajo, o que un sinvergüenza por ahí está violando niños, un pedófilo, y usted tiene empatía hacia esas personas que están siendo victimizadas por todo tipo de males que existen en el mundo hoy. Pero la empatía muchas veces no lo mueve usted a la acción. Simplemente usted es empático con eso. Ahora, la simpatía, lejos de ser empático, va un poco más allá. La simpatía me pone a mí en el lugar y me pone en el caso, en la persona, y trato de buscar la manera de solucionar el problema de esa persona. Yo hasta lloro con esa persona si está llorando. Yo me río con esa persona si está riendo. ¿Por qué? Porque es simpatizado con su causa, con su problema. Jesús simpatizaba con la gente. Por ejemplo, en Jerusalén, Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Jesús en Jerusalén. Porque la gente lo rechazó. Si simplemente hubiera sido empático, Jesús no hubiera llorado. Pero él sintió en su corazón el dolor que le producía ser rechazado por su gente. Y él fue simpático. En este caso, a veces decimos a gente, ¿qué simpático es? Pensando que el tipo es gracioso, que es agradable, que se ríe, que nos trata bien. No, eso no es ser simpático. Simpático es que tú eres susceptible a las necesidades de los demás. Y que tú necesitas, tu corazón te llama, te reclama a ayudar a la gente en sus problemas y en sus necesidades. Eso es ser simpático. Quizá lo otro sería agradable, cosas así por el estilo, ¿no? Pero además de ser simpático, ahora fíjense lo que dice ella, atendía sus necesidades. Porque como era simpático con la gente, atendía sus problemas, sus necesidades. Y cuando tú atiendes la necesidad de la gente, cuando la gente ve que tú quieres hacerles bien, cuando la gente ve que tú quieres hacerles sentir bien, que los tratas bien, y ahora comienzas a solucionar sus necesidades, al hambriento le das de comer, al sediento le das de beber, al que tiene quizás un problema emocional en su vida, le das una palabra de aliento y le levantas el ánimo. Cuando tú haces eso con la gente, ¿cuál es la reacción que la gente toma de inmediato? ¿Qué empiezas a sentir hacia ti? ¿Saben cómo se llama? Confianza. Porque en el mundo en el cual vivimos, alguien te toca la puerta, y tú a menos que veas por la redija o por un ojo de buey de eso que le decimos en mi país, que es una persona conocida, tú no le abres. Porque la gente no tiene confianza. Todos desconfiamos los unos de los otros. Entonces, Jesús trataba de romper esas barreras, creando un ambiente de confianza. Y cuando ya Jesús tenía la confianza ganada, ¿qué entonces hacía Jesús? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces le decía, sígame. Usted no le puede decir a nadie que lo siga, a menos que ya esa persona confíe en usted. Por eso es que yo trataba de encontrar la razón por la cual, cuando pasó por el banco de los tributos de Mateo, y le dijo a Mateo, sígueme, Mateo lo siguió. Pero la Biblia no me dice más nada. Solamente que Jesús pasó y le dijo, sígueme. Trataba de explicarme por qué Jesús, cuando topó con Felipe, le dijo, sígueme, y Felipe lo siguió. Y no comprendía por qué. Es que la Biblia no me habla todo, no me presenta todo, pero de alguna forma Jesús había cumplido con todas estas cosas, todos estos pasos con esa gente. Y cuando ya le dijo, sígame, lo soltaron todo y le siguieron. Los discípulos dejaron las redes, dejaron todo aquello que era su vida, con lo que se mantenían ellos y su familia para seguir a Jesús. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo es nuestra sociedad hoy? Pensemos en el mundo en que tú vives, aquí en los Estados Unidos. No en tu país, piensa en tu mundo acá, en esta ciudad en la cual tú vives. Como te dije al principio, las necesidades de la gente de hoy son las mismas que en los tiempos de Jesús. Ni más ni menos. Hay gente enferma física, mental y espiritualmente, ¿sí o no? Las hay, las vemos por todas partes. Salen a la televisión, en las noticias, por donde quiera. Estamos viendo esa situación que muchos no pueden solucionar. Hoy en día hay muchos que necesitan que se les muestre simpatía e interés en sus problemas. Las consultas de los psiquiatras, de los psicólogos, está llena de gente desesperada. Hay jóvenes que se están suicidando, niños que se están suicidando por causa de las depresiones que están padeciendo. A raíz de la pandemia, del inicio de la pandemia, y esto no es noticia, eso lo sabemos todos ya. Por cuestión de que se cerraron las escuelas, mucha gente no pudo seguir trabajando y se hacinaron en sus hogares. Imagínense ustedes lo que pasó. ¿Saben lo que pasó? Piensen en padres que estuvieron ambos, antes de la pandemia, en sus respectivos puestos de trabajo. La mamá trabajaba, el padre trabajaba y los niños en la escuela. Se veían simplemente a la hora de la cena, a dormir todo el mundo y a la mañana a la misma rutina. Si tomaban vacaciones, solamente en tiempos de vacaciones. Y con ese patrón se mantuvieron durante muchos años hasta que llegó la famosa pandemia. Y la pandemia los tiró a todos dentro del hogar. ¿Qué sucedió? Que ya llegó el momento que ni papá ni mamá se resistían allí. No toleraban verse todos los días la misma cara. Y los hijos, imagínense ustedes, por lo menos iban a la escuela y aunque había bullying se entretenían y pasaban el rato. Pero ahora tener que aguantar los pleitos de papá y mamá allí también y soportar todo esto. No, yo no puedo. Porque los muchachos no pueden vivir encerrados. Las consecuencias fueron notables. Aumentó la tasa de divorcios, niños con depresión y tratando de resolver los problemas de depresión. Entre los muchachos porque algunos empezaron inclusive a suicidarse porque era la única manera de resolver sus propios problemas. Ese es el mundo en que tú y yo vivimos. Y tenemos las secuelas porque esos problemas han continuado todavía hasta el día de hoy. Hay gente que sufre de soledad. Se ha dicho que en este tiempo la enfermedad del siglo se llama soledad. ¿Alguno se llama soledad aquí? No hay ninguna que se llame soledad. Gracias a Dios. No ha venido todavía. Procure que no llegue, pero posiblemente esté en su casa. Porque aunque usted esté acompañado, aunque tenga familia, aunque viva rodeado de gente, déjeme decirle, y no es sorpresa que muchos viven en soledad. Se sienten solos en sus propios hogares. Se sienten solas, aunque esté el marido, aunque estén los hijos, se sienten solas. Y esta es una enfermedad que está carcomiendo a la sociedad moderna. Y ha traído también depresiones, ha traído suicidios, ha traído de todo tipo de cosas. Muchos están agobiados por sus cargas de pecados y vicios y claman por liberación, pero no saben cómo. Y no saben cómo llegar a Jesús. No saben cómo tomar el camino para obtener descanso. Y hay miles que andan buscando un mensaje que llene de esperanza sus corazones y aliente sus vidas. Y la pregunta es, entonces, como le dijo Dios al profeta Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá en mi nombre? Entonces empezamos a pensar en métodos. ¿Cómo llegar a ese tipo de personas? ¿Cómo llegar al que es un letrado? ¿Al que es un oficial del gobierno? ¿Al que es un artista? ¿Al que es un abogado? ¿Al que es un pobre mendigo? ¿Al que es un paria en la calle? ¿Un homeless? ¿Cómo llegar a esa gente con un mensaje que sea adecuado? Solo el método de Jesús dará resultados. No hay otro método. La gente necesita que le mostremos interés. La gente necesita que atendamos sus necesidades. La gente necesita que le mostremos simpatía. La gente necesita que podamos crear en ellos confianza. El problema que está atravesando la sociedad secularizada hoy es que mucha gente, una gran mayoría, no confía ya en el cristianismo. Por eso es que usted ve tanta gente que se está volviendo a las religiones orientales y a la nueva era, al budismo, shintoísmo y todos esos ismos por allí. Pero están rechazando el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no está resolviendo los problemas. Ellos son religiones sensoriales, ¿ok? Apenas los sentidos. Pero el evangelio no es una solución de problemas apelando solamente a los sentidos. ¿Por qué las iglesias evangélicas están llenas y la gente se siente contenta allí? ¿Han entendido el por qué? Nosotros tenemos un mensaje precioso, ¿cierto? ¿Amén? Decimos que tenemos la verdad. Esta iglesia está llena hoy. Pero hay muchas iglesias nuestras que están cerrando porque los miembros, en lugar de crecer, van mermando cada vez más. ¿Cuál es la diferencia entre las iglesias evangélicas y las iglesias adventistas? Tengo una hermana en la iglesia de Fort Pierce, directora de Dorcas, que ha sido realmente, es hermana, una evolución allí. No sé si estuvo aquí alguna vez, porque la han invitado en varias iglesias. Ha revolucionado totalmente el departamento de Dorcas allí. Alicia Valle, se llama ella. Ella era de una iglesia evangélica. Y cuando llegó a la iglesia adventista, lo primero que me dijo, ay, pero esta iglesia está muerta. Y se decía, aleluya, gloria a Dios. ¡Ay, ay, ay, ay! El diablo vino con esta. ¿Por qué? Porque nosotros somos pasmados en la adoración. Llegué a esta iglesia, me senté allá atrás, alguien estaba orando aquí, y solamente yo dije amén. Y uno por ahí dijo un amén, pero nadie dice amén. Perdonen, pero esto es un problema serio de la iglesia, no le estoy hablando a usted, le estoy hablando a la iglesia adventista. ¿Por qué no expresamos, no exteriorizamos nuestro gozo en haber sido salvados por Cristo? ¿Qué es lo que pasa? Son tabúes que tenemos, nos criaron así, sin ser demostrativos, sin ser expresivos, somos así también en el hogar. No Dios quiere que le exprese todo el amor que siento por Él, todo el concepto de adoración que siento a Cielo, quiere que se le exprese. Y usted ve el libro de Apocalipsis, los ángeles en el cielo, clamando y cantando, aleluya, al cordero que vive por los siglos de los siglos. No sé qué va a pasar con nosotros cuando lleguemos al cielo y nos disparen ese sistema de adoración que nosotros no hemos practicado en este mundo. Vamos a comenzar a decir que los ángeles son pentecostalistas. Le estoy poniendo un ejemplo de que debemos cambiar la estructura. ¿Por qué? Fue la pregunta que hice. Las iglesias evangélicas tienen mejor éxito y se llenan. Porque apela a los sentidos. Apela a los sentidos. Y a la gente le gusta que lo muevan en el asiento. A la gente le gusta que lo hagan sentir bien ahí, medio nervioso. A la gente le gusta que despierten el espíritu, aunque sea con palabras. Que muchas veces son vacías. Pero de momento, como el cafecito que tomamos en la mañana, que toman ustedes, yo no. No tomo café. El cafecito nos hace sentir que tenemos brío, que tenemos fuerza, que tenemos vigor y vamos a emprender el día. Ellos necesitan eso. Es una droguita que se les da. Pero nosotros que somos adventistas vegetarianos, veganos, no comemos carne, supuestamente. No tomamos café, supuestamente. Y todas esas cosas, pues entonces le damos un mensaje descafeinado. Y como es descafeinado, no produce ningún efecto. No anima a nadie. No estimula a nadie. Por lo tanto, tenemos un mensaje desabrido. Amargo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. A fin. Por lo menos, tenemos que movernos. Y no estoy diciendo, vamos a introducir el pentecostalismo. Pero, hermanos, Dios merece que mostremos gozo en la adoración. Dios merece que nosotros, cuando salgamos a la calle y nos topemos con nuestros amigos, con el compañero de trabajo, con el vecino, con la familia, mostremos en el rostro que estamos felices, que sentimos felicidad porque somos cristianos, porque tenemos una verdad preciosa, porque creemos que Cristo viene. ¿Por qué la gente no acepta el mensaje para muchos? Porque cuando decimos que Cristo viene pronto, se lo ponemos con una cara de funeraria, que la gente dice, no, yo no puedo creer esto. Porque si verdad este hombre creyera de que Cristo viene pronto, ya estaría saltando de alegría. Pero no, se lo decimos con la cara del gran chasco. ¿Recuerdan el gran chasco? Con esa cara de tristeza, de agonía, porque Cristo lo vino así y hablamos. Tenemos que modificar las cosas. Cristo no era una persona que la gente repelía por causa de su rostro o su gesto o sus actitudes. No. Elena White dice que Cristo tenía una forma de tratar con la gente, una sonrisa, que los niños se sentían atraídos a Él. Los niños se sentían atraídos a Él. Tenemos que copiarle a Jesús. Tenemos que imitar a Jesús para que la gente entienda que tenemos un mensaje. Para que podamos llegar a la gente en cualquier esfera que se encuentre. Mira, déjame decirte algo. Conocí a un hermano. Ya murió. Ahora no recuerdo el nombre de él. En Cuba, mi país. ¿Sabían que yo era cubano, no? No lo sabían, se enteraron. Y conocí a ese hombre que estuvo siempre en las cárceles comunistas metido preso. ¿Saben por qué? Sencillamente porque él tenía una misión, un ministerio que cumplir. Y donde quiera que él iba, por los parques, por donde quiera. En un tiempo cuando estaba prohibido tener una Biblia en la mano. En un tiempo que fue prohibido hablarle a alguien de Cristo. En invitar a alguien a la iglesia porque te metían preso. Bueno, ese hombre, donde quiera que iba, en un parque. Que llegaba a un parque, por ejemplo, había alguien sentado y se sentaba al lado de él. Abría la Biblia y le daba un estudio bíblico. Pero un estudio bíblico de aquellos antiguos, ¿no? Que iba desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ahí le daba el sábado, el estado de los muertos. Toda la doctrina vestida de un jalón se la daba a esa persona. Porque él decía, quizás más nunca lo veo, ya tiene el mensaje. Así obraba él. Entonces, este hombre siempre estaba preso porque siempre lo agarraban. Pero él decía, cuando me suelten, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque él vivía gozoso de compartir el Evangelio de Cristo sin importarle realmente que lo metieran preso. A él no le interesaba. Tenemos que tener esa experiencia con Jesús. Y gracias a Dios vivimos en un país que nadie nos mete preso. Pero tratemos realmente de llegar a la gente donde quiera que se encuentre. Este hombre, Alexander, ya me acordé el nombre de él. Alexander le predicaba al que sabía como al que no sabía. Le predicaba al policía como le predicaba también a un pobre vagabundo. No importa cuál fuera el nivel que tuviera, él le predicaba a todo el mundo. Y era un hombre sencillo. Un hombre que no tenía mucha cultura, pero él tenía algo que compartir. Y él lo compartía. ¿Entendemos el punto? Voy frenando porque no sé a qué hora terminan ustedes, ¿no? Por si acaso. A la una. El pastor nos ha acostumbrado a eso, que es malo, ¿no? Vamos ahí a Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 3. Les voy a dejar a ustedes el ejemplo de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 9, versos 19 al 23. De paso, creo que aquí están transmitiendo también por las redes sociales. ¿Sí? Oh, pues saludamos a todos nuestros hermanos, amigos que están allí en las redes sociales. Les saludamos, les deseamos muchas bendiciones del Señor. Por donde quiera que estén. No sé si es esta cámara o esa que está ahí. Dios les bendiga a todos también. Escuchen lo que dice Pablo aquí. Primera de Corintios 9, versos 19 al 23. En el espíritu del tema de hoy, ¿cómo Pablo se contextualizaba con la gente? Dice aquí lo siguiente. Porque aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Entre los judíos, me comporto como judío para ganar a los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley, me comporto como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley para ganar a los que no tienen ley. Aún cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles, me comporto como débil para ganar a los débiles. Me comporto como todos, ante todos, para que de todos pueda salvar a algunos. Y esto lo hago por causa del evangelio para ser partícipe de él. Ven como Pablo se contextualizaba con cada gente, llegaba a cada gente en su esfera, en su nivel, para poder ganarlos para Cristo. Ese es el método que tenemos que seguir. Pero aunque las necesidades son las mismas, las mentes y las culturas no lo son. Y debemos aprender cómo acercarnos a cada cual en su contexto. Porque lo que ha dicho no quiere decir que no tratemos de superarnos y saber cómo llegar a cada uno. Por ejemplo, en estos días un amigo mío me contaba algo. No es nada religioso, pero son cosas que hacemos a veces cuando el tacto nos falla. Este amigo me decía que estaba hablando con otro, que es amigo común, de él y mío también, que está pasando por una etapa depresiva. Familia, sobrepeso, esas cuestiones que a veces afectan a una persona. Ya él tiene cierta edad, tiene más de 70 años. Así que él ha recalado en buscar ayuda en su compañía, en la compañía de este amigo. De vez en cuando viene a su casa, pasa un tiempo con él allí. Pero dice que como le pasa a la gente con depresión, no le gusta salir a ninguna parte, no le gusta que nadie lo vea, no le gusta participar de nada, le gusta estar metido dentro de la casa. Si hay alguna persona aquí que tiene ese problema, tiene depresión y tiene que atenderse. Entonces dice que se pasa con la tableta todo el día, simplemente viendo ahí unos videos de la gente sacándole la espinilla. Yo no sé qué gracia tienen estar mirando videos sacándole espinillas a los demás. Pero en eso se entretiene él. Y entonces queriendo ayudarle, él le ataca directo. Y le dice, fulano, mira, eso no es correcto. ¿Cómo te vas a meter todo el día allí? Vas a perder tu vida. Mira, tienes que salir, tienes que... Y lo agarró, pero directo, ¿no? Sin andar con mucho rodeo. Lejos de lograr finalmente algo positivo, una reacción positiva, el amigo se enojó. Enojó. Inmediatamente arrancó y se fue y está por allá, por Orlando, creo que metido. Quiere decir que no todos los métodos resultan con las mismas personas. O sea, lo que resulta con uno, no resulta necesariamente con otro. Por eso es que debemos tratar de estudiar las mentes de cada uno para saber cómo llegar a la gente. La Biblia define la ganancia de almas como una ciencia. Recuerden ustedes el Proverbios 11, versículo 30, el que gana almas es sabio. Quiere decir que tenemos que aplicar la sabiduría de Dios. Pero tenemos un recurso. Santiago dice, el que tenga falta de sabiduría, demandela de Dios y le será dada. O sea, que podemos recurrir al Señor para que nos ayude a saber cómo llegar a la gente. Dice Elena White. Voy a terminar con dos citas de Elena White. El tacto y el buen criterio se entuplican la utilidad del obrero. Si él dice las palabras apropiadas a la ocasión y manifiesta el debido espíritu, ejercerá un poder convincente sobre el corazón de aquel a quien trata de ayudar. Si quisiéramos humillarnos ante Dios, ser amables, corteses y compasivos, se producirían cien conversiones a la verdad allí donde se produce una solamente. ¿Qué les parece? Si tratamos a la gente con tacto. Y voy a dejarles a ustedes el ejemplo de Jesús. Con esta sierra. Si alguno quiere la cita, está en camino a Cristo. Es fácil encontrarla en la página 10. Dice Jesús no suprimió una palabra de verdad, pero siempre profirió la verdad con amor. En su trato con la gente ejercía el mayor tacto y la atención más cuidadosa y misericordiosa. Nunca fue áspero. Nunca habló una palabra severa innecesariamente. Nunca produjo en un corazón sensible una pena innecesaria. No censuraba la debilidad humana. Hablaba la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero había lágrimas en su voz cuando profería sus fuertes reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad que amaba porque rehusó recibirlo a él. El camino, la verdad y la vida. Lo habían rechazado a él, el Salvador, pero él los consideraba con ternura, con pasión. La suya fue una vida de abnegación y verdadera solicitud por los demás. Toda persona era preciosa a sus ojos. Qué lindo esto, ¿no? A la vez que siempre llevaba consigo la dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración hacia cada uno de los miembros de la familia de Dios. Y ahora concluyendo diciendo, en todos los hombres veía seres caídos a quienes era su misión salvar. ¿Ves en cada persona alguien a quien salvar? ¿Qué pregunta? ¿Soy como Jesús que veo en cada persona alguien que necesita de mi ayuda? ¿Alguien que necesita que le dé una palabra de ánimo, de aliento, que le ayude en sus problemas y necesidades? Miren, hermanos, este sermón para mí es un boomerang, ¿no? ¿Saben lo que es un boomerang, no? Los australianos utilizan mucho un boomerang para cazar canguros, no sé. Lanzan el boomerang, da una vuelta por allá, dan el blanco, pero regresa y vuelve a la mano del que lo tiró. O sea, yo he tirado este mensaje, lo he lanzado como un boomerang, pero ha regresado y me da a mí también. O sea, lo que ustedes necesitan, lo necesito yo. Todos necesitamos de Jesús. Todos necesitamos aprender de Jesús, del método de Jesús para hacer que la iglesia realmente sea relevante en un mundo cambiante. No importa cuánto cambie el mundo, el evangelio tiene que seguir siendo pertinente a la necesidad de la gente. Y nosotros somos el medio para llegar a ellos. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios de su espíritu? Para poder alcanzar los corazones. Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y vamos a cantar ese último himno. ¿Cuál es el número? ¿Ah? ¿No lo tiene usted? No sé a quién se lo di. ¿Usted lo tiene, hermana? Ella lo tiene. Qué bueno, aquí todo está organizado. Tengo que felicitar al pastor Morgado. Él es mi tocayo, ¿ya? Número 496. Puestos de pie. Sosnano somos la iglesia. Ayudan en el mundo, somos los pies que van donde los guían. Somos su amor, lumbre en las tinieblas. Somos solos en la oscuridad. Sus ojos somos que ven a los sufrientes. Somos su voz que anuncia su regreso. Somos su amor, lumbre en las tinieblas. Somos solos en la oscuridad. Amén. Tenemos que ir a su escuela. Tenemos que ser enseñados por él, no solamente por el precepto, sino también mirando su ejemplo, como él hacía, como él actuaba. Amén. Y también al pastor Morgado. Permite, Señor, que en este distrito, la palabra, que es luz para las naciones, pueda ser presentada con una claridad tal que la gente pueda aceptar a Jesús. Bendícenos, Señor, también en esta tarde, en la convención del Instituto Fiel. Ahí vamos a aprender más acerca de cómo llegar a la gente. Así que confiamos, Señor, que seremos alumbrados e iluminados por tu Santo Espíritu. Gracias por estar con nosotros. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por abrazarnos con tu Espíritu. Acompáñanos ahora al salir con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga y si me permite venir el próximo año, pues aquí estaremos nuevamente.